Buenos días a todos, llevo 9 meses haciendo copy trading y estos son los resultados. En honor a la verdad no está siendo un camino fácil, ya pudisteis ver en mi anterior vídeo el resultado que había obtenido tras 6 meses de comenzar a hacer copy trading con la plataforma de DarwinX, que es con diferencia la más transparente y segura que vais a encontrar muy probablemente a nivel mundial. A diferencia de un copy trading al uso, aquí no vamos buscando pelotazos, no queremos ganar mucho dinero muy rápidamente, sino que pretendemos realmente hacer una inversión medio y largo plazo y obtener unos rendimientos en general por encima de los del mercado, de la media. Sobre todo intentar al menos superar a lo que es la renta variable, los mercados internacionales de acciones, que este último año pues se está pegando la torta y por el momento lo estamos consiguiendo. Por otro lado también sería interesante al menos batir a la inflación, que no es poca. Hace 6 meses había obtenido esta rentabilidad, miradlo. Voy a enseñaros la rentabilidad que obtenemos en la cartera en ese momento, que es la siguiente. Aquí lo tenéis, me pongo al otro lado, solamente un 2,64%. Bastante poco, pero vamos a comentar ciertos matices y por qué ha podido ocurrir. Un 2,64% que en aquel momento nos dejó una sensación agridulce porque habíamos estado en prácticamente un más 7, más 8% durante el año. Pero así es la bolsa, así es la renta variable. Y ahora os voy a comentar el resultado que tengo ahora mismo, pero también lo que ha pasado por el camino, que creo que es aún más importante. El resultado es positivo, estamos batiendo a la inflación. Por supuesto si asumimos que esa inflación es inferior al 10%, que depende de donde estés, puede ser verdad o puede que no. Estamos teniendo una rentabilidad ahora mismo, actualizada en los últimos 30 segundos, de un 10,01%. Si recordáis bien, yo comencé a invertir 10.000€ y este broker, Darwin's, me permite apalancarme al menos hasta 4 veces. Yo he utilizado unas 3. De hecho, he aumentado mi exposición en uno de los Darwins, que ahora os voy a enseñar, y ahora mismo estoy invertido en 36.000€. Aquí arriba podéis observar, 36.000€ invertidos. Y el Darwin que he añadido posiciones ha sido THA. Aquí podéis verlo, por cierto, no sé si estáis al tanto, pero el psicólogo del trading y un servidor han lanzado su propia comunidad de traders. Hemos buscado a más de 10 traders profesionales, que pueden enseñaros de forma transparente y con mayor calidad, o bueno, aparte de lo que vais a encontrar en redes. Hemos incluido lo que es una membresía, que os incluye esto. Por solo 24,90€ al mes, podéis acceder a un curso de trading de iniciación básico, por supuesto gratuito. Más de 10 masterclass sobre estrategias, análisis de mercado y otras cuestiones relevantes. 6 nuevos talleres cada mes, entrando más en materia sobre diferentes conceptos importantes de lo que es el trading en diferentes formas de abordarlo. Tendréis un 5% en los cursos de los propios formadores que tiene en su página web y que podéis encontrar aquí arriba. Y ahora en abril vamos a lanzar nuestro canal de Discord. Todo esto es gratuito con la membresía durante el mes de marzo, así que quiero que estéis todo Dios yendo a apuntaros. En la descripción os voy a dejar el enlace. La plataforma, como veis aquí arriba, se llama Trademi y la web de acceso es trading-academia.com. Y también podéis utilizar trademipro.com, es lo mismo. Por tanto, que no se asusten estos 24,90€. Es gratuito, queremos que todo el mundo compruebe la calidad de todo lo que vamos a ofrecer, que estamos seguros que os va a encantar. Y simplemente tenéis que suscribiros por 0€. Aprovechad y en el calendario vais a ver todo el programa de contenidos y los días en los que se publica. No os preocupéis si entraréis más tarde, porque estos contenidos que ya han sido publicados podréis verlo de la misma forma en cada una de sus secciones. Trademi, trading-academia.com. Disfrutadlo, probadlo, apuntaros. No necesitáis poner tarjeta. Si os gusta, en abril podréis apuntaros. Y si no os gusta, pues a otra cosa. El día 9 de enero hice una aportación nueva a THA. En un principio tenía miedo de que esas rentabilidades que estaban obteniendo fueran una muy buena racha, pero se están manteniendo mucho en el tiempo. En total tengo 8.000€ invertidos. Hice una nueva compra de 6.000. Como veis, la estrategia sigue como un tiro. Es una escalera preciosa. Tienen ya 17.700.000 dólares invertidos. Y creo que en principio están todos contentos. Es verdad que sigue habiendo algo de divergencia. Vamos a ver la que tengo yo. Pero en general creo que está compensando bastante. Como podéis observar, yo comencé a invertir el 29 de junio con ellos. Y por aquel entonces, ellos durante el año ya llevaban una rentabilidad de un 16. Por supuesto, yo empiezo desde cero. Ahora mismo yo tengo una rentabilidad de un 16,47%. Este punto de aquí es la siguiente compra que realicé en enero. Pero ellos han obtenido en un periodo de un año, desde hoy un año atrás hasta marzo del año pasado, un 42% de rentabilidad, que está muy bien. Si restamos a su 42% el 16 inicial, nos queda que han ganado un 26% frente a mi 16. Por tanto, por el camino se ha quedado un 10% de rentabilidad. Pero creo que prácticamente todo el mundo firmaría este escenario. Esto ocurre porque la estrategia de THA es muy agresiva. Opera en noticias, en momentos puntuales de mucha volatilidad. Y al tener tanta gente detrás que le está copiando, digamos que no hay liquidez en los mismos precios o en los mejores precios para todos, tanto de entrada como de salida. Y por el camino se pierden pues cientos rentabilidades. Muchas operaciones durante un año entero al final pueden sumar. Y como habéis visto aquí, es en torno a un 10%. Pero que por otro lado compensa bastante la rentabilidad que obtiene porque es bastante alta. Vamos a ver qué ha pasado porque ahora mismo estoy en un 10% de rentabilidad. Como veis va cambiando mientras hablamos, 10,04. Esto es porque hay operaciones abiertas de alguna de las posiciones que yo tengo, que ya sabéis que son 4. JTL, SIO, THA y YZ. Pero hemos visto que tuvimos un comienzo de año, enero y febrero. Enero malo, febrero normal 8, tirando malo. Pero es que estamos teniendo un marzo que quita el hipo, de mear y no chargota, de cagar y no limpiarse, vaya. Llevamos un 12% en lo que va de mes. ¿Quién está tirando el carro? Vemos que la rentabilidad de un mes de JTL es básicamente plana, 0,41. Vemos que SIO está tirando, ha ganado un 6% en lo que va de mes. Muy bien. Ya tocaba, la verdad. Lo he comentado con su gestor. Porque había tenido, estaba teniendo una pequeña mala racha, digamos. Aquí podéis ver que llevaba bastante tiempo, en un periodo lateral, con ligera tendencia a la baja. Y básicamente en dos días ha recuperado, ha pegado un gran impulso, seguramente motivado por la volatilidad actual. Habrá pillado un par de operaciones. Así es esto. Unas veces te ayuda, otras veces pierdes. Pero es constancia. Y como vemos, la constancia de este Darwin es bastante buena. Aunque hay periodos en los que parece que alguno puede perder la fe. Pero lo único que hay que tener es paciencia. THA en un mes nos ha dado un 1,77%. Apenas sin divergencia, con lo cual perfecto. Y YZ rozando al 1%. La rentabilidad en mi cartera también está motivada porque en SIO tengo una posición más alta que, por ejemplo, en THA y en UYZ. Es decir, tengo más peso. Mi posición es mayor en SIO. Que como veis es de 11.000 euros, 11.000 en JTL, 8.000 en THA y 6.000 en UYZ. Que siempre lo digo, tengo las ganas de quitarmela. Pero es verdad que no va muy bien, pero tampoco va mal. Es como Benzema. Sabes que está ahí y siempre te va a meter varios goles sin defraudar mucho. Pero ahora quiero hablaros de lo que es realmente invertir en este tipo de activos. Copy trading. En el caso de Darwin es un copy trading al uso porque son gestora de fondos. Tiene una capa de riesgo extra y está todo el riesgo estandarizado. Ya lo he comentado en muchos vídeos. Es mejor de lo que podemos encontrar ahí. Además, viven de que los traders sean buenos y de que sus estrategias sean buenas. Y por tanto, están muy encima de que lo hagan bien. Pero ha sido una etapa complicada. Quiero que veáis el gráfico de la evolución de la rentabilidad de mi cartera. Que la verdad se ha movido bastante y no para arriba, precisamente. Os voy a mostrar la rentabilidad a un año. De hecho, solo marca desde el inicio. Es decir, son unos 9 meses aproximadamente. Como veis, en muy poquito tiempo llegamos a un 6% rentabilidad. Rápidamente tocamos un 8%, lo cual estaba bastante bien. Y lo superamos en este punto. Pero a partir de ahí, pues todo fue un poquito cuesta abajo. Caíamos en torno a un 3%, llegamos al 1,8%. Es decir, sobre mis 10.000 euros, ganar 184 euros aproximadamente. Parte que recuperamos y volvíamos incluso a estar en negativo, en 0,70. Es decir, a perder 70 euros, estar en 9.930. Hemos llegado a estar peor. Hemos llegado a estar en casi menos 2%. Hace unos días escasos. Fijaros, el 1 de marzo estaba en 9.800 euros. Os lo voy a enseñar. Y ahora, fijaros que en subida estamos en torno al 10. Por tanto, nunca se sabe cuándo puede venirte la buena racha ni la mala racha. Por tanto, paciencia. Hoy es día 1 de marzo y quiero grabar también este fragmento para que veáis cómo se encuentra actualmente la cartera. De haber estado, recordemos, en un más 8% rentabilidad, ahora mismo estamos en negativo. De hecho, estaría perdiendo dinero si ahora mismo cerrara todas las posiciones. Esto es un drawdown de un 10% sobre la cartera. Asumible, pero que no hace ni puñetera gracia. Lógicamente, aquí entra que hemos pagado un 2,5% aproximadamente en performance fee y otro tanto, otro 2,5% más o menos en comisiones de gestión, que lo veo mucho más fácil con la aplicación del móvil. Efectivamente, a este 10% que llevo ahora mismo, recordad sumarle estas cantidades. Por tanto, realmente la rentabilidad que hemos obtenido, que nuestras inversiones han obtenido, puede ser un 4 o un 5% mayor. Pero, como comprenderéis, hay que pagar tanto a la gestora, a Darwines, como a los traders. Si no, nada de esto sería posible. Y si sigue este camino, creo que todos lo haremos encantados. Por tanto, hay un 5% que falta. Esto no es ninguna excusa porque nos hace daño y a nadie le hace gracia. En este preciso momento, y la idea de este vídeo es enseñaros también las partes malas de la inversión en copy trading, como puede ser una inversión indexada o pasiva, puede ocurrir lo mismo. De hecho, creo que incluso en caso de caídas de bolsas grandes, las caídas pueden ser mayores. Vemos que JTL, por ejemplo, en los últimos 3 meses está dejándose un 3,74 y sigue también en 3 meses otro 3,5. Eso es lo que nos están castigando. CHA sigue en su senda, con bastante buena rentabilidad. Nosotros estamos en un 2,9, mientras que él está obteniendo un 4,3. Sabéis que esa diferencia es la divergencia. Fíganos aquí, que ya no sé si lo he comentado en el vídeo, porque al final estoy haciendo un collas de cosas. Invertí 6.000 euros más en THA y creo que bien elegido, porque este 6.000 euros me ha rendido al menos en un 2%, un 2 y pico por ciento. Ya habéis visto el fragmento. Tengo buen ojo. Pille el suelo de mercado de mi cartera. Esperamos no volver a ese punto, por Dios, y que esto siga muy buena racha. La verdad es que no me gustan volatilidades tan altas, aunque sean a favor. Preferiría que fuera una rentabilidad más con medida. Un 12% en un mes me hace pensar que probablemente no acabemos así este mes. También puede ser que acabemos mejor. Nunca se sabe, pero como hemos visto, SIO es el que está tirando ahora del carro cuando otras veces ha lastrado y pues seguramente por varianza ya le tocaba. Así que aquí lo tenéis en torno a un 10%. Espero que os haya gustado, que os haya servido. También los resultados en esta serie de vídeos de haciendo un copy trading más transparente, sensato, honesto y buscando rentabilidades normales, sin pelotazos. Y veremos en poco tiempo lo que hacemos en el primer año de copy trading. Suscribiros, dadle a me gusta, nos vemos en los próximos vídeos y un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!